El electricista se dirigió entonces a la otra casa. ¿En qué puedo servirle? Estoy sin corriente. Imposible escuchar compactos o ver películas. No leo de noche ni veo en la oscuridad tantos golpes y tantas curitas. Creo que puedo solucionar el problema. ¿Puedo pasar? ¡In absoluto! Pero, ¿quiere usted ver películas? Ah, sí. ¿Escuchar compactos? Ajá. ¿Leer de noche? Sí es. ¿Ver en la oscuridad? ¡Claro! ¿No darse más golpes? ¿Se está burrando de mí? No, pero tiene varios moretones. En fin, ¿quiere evitarlos? Sí. Pues entonces necesita corriente. ¿Puedo pasar? No. ¿Cómo puedo ayudarle entonces? Ni idea, pero hágalo desde fuera. Con eso, Rodolfo cerró la puerta. El electricista esperó a que Rodolfo cambiara de parecer. Aguardó mucho tiempo hasta que bajó el sol y salió la luna.